El tema del DLC o contenido descargable es algo que puede salir bien o mal, pero últimamente se ha vuelto odiado por la comunidad de gamers. Hay algunas excepciones, ya sea para expandir un juego que ya era bueno desde que empezamos a jugarlo o poder jugar con nuevos personajes, pero cuando una compañía se fía bastante del contenido descargable, nos hacen sentir que tiramos dinero a la basura. Así que en este top 10 le dedicaré a hablar de esos 10 contenidos descargables que no valió la pena gastar los dólares extras aparte de los 60 por el maldito juego. Esto es el top 10 de los peores contenidos descargables. Call of Duty 4 Modern Warfare fue el juego que cambió por completo la franquicia, dejando atrás de que siempre tomaba lugar en la segunda guerra mundial algo más moderno, además del juego que impulsó a Activision a sobreexplotarla con una nueva entrega cada año. Cuando nos enteramos de que sacaron una nueva versión remasterizada del primer Modern Warfare, muchos estábamos emocionados, y el juego se siente igual que cuando lo jugábamos hace 9 años, pero en mejor calidad. Desafortunadamente, la única manera de conseguirlo era comprando Infinite Warfare, el juego con el trailer más odiado de todos los tiempos. Si eso no bastaba, resulta que todo el DLC del juego original sigue costando, pero pagando el doble de lo que nos costó en el original. En resumen, Call of Duty Modern Warfare Remaster no es nada más que un intento de Activision de hacernos pagar más de lo que nos había costado atrás en 2007. En lugar de ser como otros remasters de tener todo el DLC, Activision no se avergüenza con nada en sacar una versión remasterizada donde aún debemos de pagar por los mapas extras y al doble de su precio original. ¿Para qué molestarnos cuando Activision saca un Call of Duty nuevo cada año? Yo nunca he sido fan del contenido extra por apartar algún juego. A veces recibo cosas buenas, como un juego gratis como el caso de Doom Eternal, pero la mayoría de lo que nos dan son contenido cosmético que solo hace ver al personaje diferente. SEGA por otra parte tuvo la idea de facilitar más el juego si lo apartábamos en línea, he aquí el pack de 25 vidas de Sonic Lost World. Para los que no conocen, SEGA se trató con Amazon para aquellos que apartaran el juego físico para Wii U, recibirán 25 vidas extras al empezar la partida. No solo este contenido descargable es bastante flojo, sino que también carece de sentido. Le quita desafío al juego, que pudo haber sido mejor a diferencia de sus anteriores entregas, porque claramente si apartabas el juego podías tener la dificultad más fácil, y bueno vimos casos de la dificultad de andar bajo un muro de paga en otros juegos. El punto ahí es que tiene poco sentido apartar un juego solamente para que se te haga muy fácil y terminar insatisfecho por la falta de desafío. Y el paquete de 25 vidas extra es lo contrario que pudo pagar más para hacer el juego más desafiante. Ay, Evolve, vaya interesante juego que terminó en un desierto de gamers. El concepto de 4 jugadores como cazadores y uno como el mozo parecía algo interesante, antes de que Dead by Dayla lo mejorara, y estuvo a cargo del mismo equipo de Left 4 Dead. Así que, ¿qué podría salir mal? Bueno, Take 2. Cuando este juego salió al mercado, Take 2 decidió aprovechar obligándonos a pagar mucho, aparte de los 60 dólares que nos costó atrás en 2015. Si no pagaban dinero extra, se quedaban con pocas opciones y un limitado progreso, a menos de que metamos más dinero a ellos. Y todo el DLC completo llegaba a costar hasta 130 dólares. Y no nos olvidemos de los pases de temporada, que ni siquiera daban todo el contenido descargable. Así que en resumen, Evolve fue un intento de manipularnos para que paguemos un total de 220 dólares si queríamos la experiencia completa. Y como resultado, su comunidad murió rápidamente al punto de que este juego ya no se puede jugar hoy en día. Solo esperemos que Back 4 Blood sea la disculpa de Turtle Rock y no sea víctima de la decisión de la compañía de cerrar contenido bajo un muro de paga. Hora de poner a EA en la lista. La compañía que busca salirse con la suya extrañándonos todo el dinero de cualquier manera, y no me sorprende que nos pongan a pagar para tener desbloqueado todas las armas, títulos y gadgets en multijugador. Esto fue lo que hicieron con la franquicia de Battlefield a partir del 3. El paquete de atajos es básicamente tener todo en el multijugador sin ni siquiera jugar para desbloquear todo, y bajo un costo de 17 dólares. Pagar para tener todo en multijugador es como el equivalente de pagar para pasar el examen, y a veces termina yendo en contra de la compañía, porque una vez que tengamos todo sin haberlo jugado, deja de ser entretenido una vez que llegamos al nivel máximo instantáneamente. Y la compañía lo ha implementado en las siguientes entregas, como ya había dicho, ahí solo busca ganar dinero sin importar lo que digan muchos, y pagar para ser el nivel máximo en multijugador, simplemente le quita el propósito de seguir jugando los Battlefield. Y aún he terminado con la compañía, además de que paguemos para ser nivel alto en multijugador, nada supera al siguiente contenido descargable de la lista. ¿Qué tal si quitamos parte de la historia y desarrollo de un aliado bajo un muro de paga? Y este fue caso de From Ashes en Mass Effect 3, al parecer EA tomó la sabia idea de restringir parte de la trama, a menos de que paguemos 10 dólares más a parte de los 60 atrás en 2012. La peor cosa es que el contenido ya estaba incluido dentro del disco y EA nos obligó a pagar más para tener la versión completa del juego, y lo único que contiene pagar 10 dólares más es su nuevo aliado, Havik, y una misión bastante olvidable, es el equivalente de pagar para poder acceder a la habitación cerrada después de haber comprado una casa, solo para descubrir que la habitación cerrada es igual que cualquier habitación. La furia fue inmensa, y al ver esas prácticas de negocio, no me sorprendió que EA fuera nombrada la peor compañía de Estados Unidos por dos años consecutivos en ese entonces. Supongo que ni siquiera se molestan en tener la reputación más baja, porque de lo contrario, ya la compañía hubiera quitado parte de los intentos y las prácticas de negocios. ¿Recuerdan la edad obscura de Capcom? A comienzos de los 2010, esa compañía tomó decisiones que alejaron a sus más puros fans, me refiero a la cancelación de 3 juegos de Mega Man, convertir Resident Evil 6 en un juego de acción y lo más bajo que han hecho. ¿Recuerdan cuando anunciaron Steel Fighter Cross Tekken? Un crossover bastante extraño de dos juegos de peleas bastante diferentes, dejándonos la jugabilidad y la falta de balance, su mayor ruina fue que el juego tiene personajes dentro del juego, pero restringidos bajo un muro de paga. El contenido protegido en disco fue lo más manchado y descarado que ha hecho Capcom, porque pagamos 60 dólares por el juego y todo el contenido incluido en el disco que no podemos recibir, a menos de que paguemos dólares extras. Capcom terminó recibiendo mucho odio por esa práctica de negocio, Steel Fighter Cross Tekken no es un mal juego, es jugable y algo que nos tomó por sorpresa, pero la idea de Capcom de contenido dentro del juego restringido bajo un muro de pago, fue el movimiento que casi destruyó la reputación de la compañía. Al menos con las recientes decisiones que ha tomado, Capcom se ha estado recuperando, y ahora hay que estar al pendiente de que Capcom no vuelva a repetir el mismo error. Metro Last Light es un excelente juego, desde la atmósfera a jugabilidad, la franquicia de Metro nos ha dado los mejores juegos de disparos estilo survival, sin embargo, este juego no se salvó de la furia que desató un mes antes de su lanzamiento. Mucho antes de que saliera a las tiendas, Deep Silver anunció que la dificultad máxima del juego estará bajo un muro de paga, el modo ranger es el nivel máximo de dificultad del juego, teniendo límite de municiones y suministros y remover la mira del arma, pero su compañía decidió ponerlo en paga, ya si apartando el juego o pagando más aparte de lo que nos costó el juego, y la cosa estaba peor, ya que Deep Silver lo anunció diciendo que es la forma en como debe ser jugado. Así que nos costó un total de $65 dólares para tener la experiencia completa del juego. Metro Last Light sigue siendo un gran juego, pero la decisión de su compañía de venderlos la dificultad máxima aparte y anunciarla como la forma definitiva para jugarlo, eso es sin duda una bofetada descarada, es como si nos trataran de vender una nueva entrega de Dark Souls y la dificultad más alta esté bajo un muro de paga, lo único que estarían haciendo es alojar más y más a sus fans. Pueden vendernos parte de la historia aparte, dificultad máxima y contenido que venía dentro del juego, pero que tal si nos hagan pagar para tener el final bueno. Puedo andar todo el día hablando del final bueno en Asturagat, pero el reinicio de Prince of Persia del 2008 le gana. El reinicio de Prince of Persia fue un título experimental, dejando atrás de manipular el tiempo a cambio de un juego de plataformas más complejo, yo fue escéptico con los cambios del reinicio, pero lo veo como un complejo juego de plataformas, pero todo se va abajo ya en el final del juego. Spoilers, el juego termina en cliffhanger, lo cual parecía que lo planeara para una continuación, el problema es que Ubisoft no lo llevó por ese camino, en vez, ellos vinieron con la idea de que el final bueno esté para que paguemos aparte, y ni siquiera fue satisfactorio. Lo peor de todo es que los jugadores de PC no podrán jugar la batalla final con el DLC porque no fue incluido, así que terminarán recibiendo el final malo. Fue un completo descaro de que nos vendan el buen final del juego aparte, es como si estuviéramos viendo el regreso del rey en los cines, pero la película termina con Frodo reuniéndose con sus amigos después de derrotar a Sauron, y las siguientes escenas solamente las podemos ver si pagamos más dentro del cine. Si, Ubisoft estuvo muy adelantado a Capcom en cuanto a su cuestionable DLC. ¿Recuerdan cuando hace años hablé de Destiny cuando comencé a hacer videos? Me arrepiento de esta reseña hoy en día, pero para ser honesto, andaba bajo un límite de tiempo de hacer la reseña en menos de una semana, además de mi trabajo que me impide progresar mucho, y viéndolo ahorita en 2021, noté más que este título fue pura avaricia, Taken King arreglo muchos fallos del juego original, como una historia mejor elaborada, pero su precio es una ridiculez, tenemos que pagar 40 dólares aparte de los 60 del juego original, gustándonos un total de 100 dólares, sin contar los otros 40 por las previas expansiones, lo peor ahí es que activision y bungie fueron muy claros de que debemos de seguir pagando o no podemos seguir jugando, y si no pagamos, no podemos seguir en la campaña de un solo jugador, ni con la historia, el hecho de que la compañía detrás del juego nos obliga a seguir dándoles dinero para poder seguir jugando en la campaña de un solo jugador, es lo más bajo que bungie ha caído, pero ahora como bungie cortó lazos con activision y se quedó con la propiedad de Destiny para hacerlo free to play, el daño ya está hecho, y su base de jugadores es bastante baja, si aprendimos algo de este conteo, es además confiar en juegos con mucho hype, especialmente si son distribuidos por compañías infames como EA y activision, pero hay un lc que fue el más descalado de todos, así que vamos al puesto número 1. Ay dios, el juego que destruyó la reputación de bethesda y terminaron siendo comprado por microsoft como resultado, el hecho de que Todd Howard nos mintió cuando anunciaron el juego solo para recibir un juego con muchísimos fallos y un modo en línea que se desconecta constantemente, fallout 76 fue el golpe más bajo de la compañía y terminó en la lista de los peores juegos del 2018, quiño guiño, bethesda en lugar de arreglar los fallos y finalmente entender lo que muchos fans querían de los juegos anteriores, respondieron con una suscripción de que nos hacen pagar 13 dólares al mes o 100 al año con el fallout first, que recibimos por la membresía, partidas privadas que podemos invitar a 7 amigos, aun si no tienen la suscripción, almacenamiento infinito para los componentes que obtenemos, viajes rápidos en cualquier lugar, 1650 átomos al mes y contenido cosmético, el problema ahí, es que el almacenaje infinito terminó borrando los objetos almacenados de muchos jugadores por culpa de un fallo, lo que significa tener que volver a farmear para recuperar los materiales perdidos, lo cual consume mucho tiempo, y esto básicamente resume a fallout 76, una pérdida de tiempo y dinero, esperemos no pasar por ese mismo destino con starfield. Y bueno, aquí lo tienen, los 10 peores DLCs de todos los tiempos, si ustedes tienen algún contenido descargado de que se arrepintieron de gastar su dinero, díganmelo en los comentarios, y bueno, si de algo hemos aprendido de este conteo, es que simplemente nosotros somos lo bastante listos para no caer en esa clase de tácticas y marketing que muchas compañías de playa andan implementando, y simplemente hay que gastar seriamente nuestro dinero, especialmente en algún juego interesante o un DLC que valga la pena en lugar de ser algo bastante simple y que no vale mucho la pena, y con el ejemplo de Evov de que la base de jugadores terminó muriendo en menos de un año por culpa de esa táctica, nosotros somos lo bastante inteligentes para no caer en esa clase de trampas que muchas compañías andan haciendo, y espero que mucha gente termine aprendiendo de la lección, especialmente compañías AAA, excepto EA, a ellos no les importa un carajo. Si les gusto mi video pueden darle like y suscribirse a mi canal y darle clic en la campana para notificaciones, también pueden chatear conmigo en Discord y en Telegram en los links que puse en la descripción de este video, y también echar un vistazo a los canales de Lavadía Retro, también pueden seguirme en Twitter, Facebook e Instagram, además de apoyar a mi canal, ya sea donándome por Patreon o por Paypal, yo como siempre me despido, aquí soy Cervoy, desconectándose. ¡Vamos!